¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, mis reinas hermosas, mi nombre es Irma Flores, es un gusto y un placer poderme encontrar nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias por dejarme entrar a sus hogares, gracias por suscribirse a este canal, gracias por seguir mi página Pelú del Arte en tus manos y estar unidas a mi grupo de tejido. Para este video tutorial quiero complacer a muchas de las personas que me han estado pidiendo tutoriales de chal. Les presento ahora este hermoso chal para este video, el paso a paso de este hermoso chal rectangular, está muy fácil de realizar, el color la verdad que me gustó mucho, es un punto muy bonito que lo voy a estar utilizando próximamente en un abrigo, para que ustedes vean esta puntada en diferentes prendas, pero en el chal quedó hermoso. Me gasté 300 gramos ya de esta lana, está muy bonito, es una lana gruesa, viene acompañado con una boina, ya los guantes ya no los hice, pero ustedes pueden realizar el guante con la misma puntada. No olviden suscribirse al canal, las personas que por primera vez están viendo este video los invito a suscribirse, tengo muchos videos de tejido y manualidades que les pueda interesar. Tienen que ir al canal y poner videos y les va a salir toda una lista de videos porque ya tenemos tiempo en el canal. Quiero que me acompañen a ver el paso a paso para que ustedes también puedan realizarlo. Así les voy a enseñar a realizar este hermoso chal tejido a crochet en un punto muy bonito, fíjense, fíjense qué hermoso punto. Este chal está realizado con lana, mi crochet de 5.0 milímetros, he utilizado en este caso perlita dominó, ya he utilizado 300 gramos de perlita dominó, mi crochet de 5.0 milímetros, este chal viene con una boina, ahí pueden apreciar, está realizado con los mismos puntos que tiene el chal, está muy fácil, pónganlo en práctica. Suscríbanse al canal, tanto a este canal de tejido que es mi primer canal de tejido y mi segundo canal de tejido. Voy a usar este chal rectangular con mi crochet de 5.0 milímetros, una lana gruesa, en este caso estoy utilizando perlita dominó en este tono. Aproximadamente 300 gramos de esta lana. Vamos a empezar montando 84 cadenas, así de esta manera 84 cadenas. Es que vamos a colocar para este chal. Va a quedar muy lindo el punto muy abrigador, así 84 cadenas. Tengo ya las cadenas necesarias y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner una fila de puras varetas. Lazada, vamos a retroceder 1, 2, 3, en la cuarta plantamos y colocamos mi vareta. Lazada, me paso al siguiente punto y coloco mi vareta. Lazada, al siguiente punto y coloco mi vareta. Lazada, al siguiente punto, coloco mi vareta. Lazada, en el siguiente punto, coloco mi vareta. Y lo mismo haré por toda esta fila. Terminé con toda esta fila de puras varetas como base. Ahora sí, vamos con el punto. Vamos ahora a hacer el punto. Y fíjense, vamos a poner una sola cadenita, que es un punto. Volteo mi tejido. Este es un punto. Y ahora, fíjense, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a colocar 9, perdón, lazada, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a poner 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 varetas. Aquí tenemos las 9 varetas. Ahora vamos y vamos a colocar un punto bajo contando 1, 2, 3, 4, 5. Aquí planto y coloco punto bajo. Ahora nuevamente lazada y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí planto y coloco 9 varetas. 9 varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 varetas. Aquí tenemos 9 varetas. Vamos a seguir repitiendo lo mismo. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí planto y coloco mi punto bajo. Y les va a quedar así. Ahora lazada, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí plantamos y nuevamente colocamos 5, 9 varetas, perdón, 9 varetas. 3, 4, 5, 6, 7 varetas, 8, 9 varetas. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 5 puntos y hago mi punto bajo. Lazada y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y es ahí donde coloco 9 varetas. Y lo mismo tienen que repetir hasta terminar esta fila que termina así como hemos empezado. Y he repetido ya lo mismo por toda la fila. Lo mismo por toda la fila. Tengo 8 de estos grupitos de 9 varetas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Volteo mi tejido. Y fíjense, lazada, voy a dejar de tejer esta vareta, una vareta. Me paso la siguiente a esta y hago, fíjense, puntos a medio terminar. 1, 2, lazada, me paso al siguiente, 3 puntos a medio terminar. Así de esta manera. Paso por todo este grupito. Cierro con un punto deslizado el punto. Aparte pongo 1, 2, 3 cadenas. Me paso a nada más que al siguiente hoyito, la siguiente vareta ahí, planto y coloco punto bajo. Y hago 1, 2, 3 cadenas. Lazada y comienzo a trabajar 3 puntos a medio terminar. Nada más que 3. 1 punto en cada hoyito. Aquí planto y hago 1 punto a medio terminar, lazada, al siguiente, 1 punto a medio terminar. 3 puntos. Dejando este punto sin tejer. Igual que al principio, que hemos dejado una vareta sin tejer. Entonces, pasamos por todo este grupito y terminamos el punto con un punto deslizado. Ya ven, así está súper fácil y simplemente se va repitiendo nada más. Ahora vamos a poner, fíjense, 1 cadenita. 1 cadenita. Y volvemos a repetir lo mismo. Lazada. Dejamos 1 vareta libre. Me paso a la siguiente. Y aquí hago 1 punto a medio terminar. Vamos a jalar un poquito más de lana. Lazada. Me paso al siguiente. Otro punto a medio terminar. Lazada. Al siguiente. Otro punto a medio terminar. Ahí tengo 3 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito. Y termino de hacer el punto con un punto deslizado. Ahora. 1, 2, 3 cadenas. Me paso nada más que al siguiente hoyito. Planto y coloco punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Vuelvo a trabajar 3 puntos a medio terminar. Planto y hago. 1 punto a medio terminar. Lazada. 2 puntos a medio terminar. Lazada. 3 puntos a medio terminar. Paso por todo este grupito. Y termino el punto con un punto deslizado. Ahí. Y ahí, fíjense, me va quedando de la misma manera. Lo mismo repito. De aquí pongo una cadenita. Lazada. Me paso al siguiente grupito. Nuevamente dejo esta vareta sin tejer. Me paso a la siguiente. Hago un punto a medio terminar. Lazada. En el siguiente. Otro punto a medio terminar. Lazada. Al siguiente. Otro punto a medio terminar. Paso por todo este grupito. Pongo una. un punto deslizado para terminar el punto. Aparte pongo 1, 2, 3 cadenas. Me paso nada más que al siguiente punto. planto. Y coloco punto bajo. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Y trabajo 3 puntos nuevamente a medio terminar. Planto ahí en el siguiente hoyito. Un punto a medio terminar. Lazada. Paso al siguiente hoyito. Otro punto a medio terminar. Ahí tengo 2 puntos. Voy a jalar más lana. Lazada. Me paso al siguiente hoyito. Otro punto a medio terminar. Aquí están los 3 puntos a medio terminar. Dejando una vareta libre. Paso por todo este grupito. Y termino con un punto deslizado. Mi punto. Y ahí quedó un punto más. 3 puntos. Ahora, una cadenita. Y me paso al siguiente grupito. Y así tienen que ir trabajando en todos los grupitos. Acabo de terminar con esta fila. Esta fila de 9 varetas y esta fila que acabo de terminar son las que se van repitiendo una y otra vez. Ya esta fila, esta primera fila de varetas es nuestra base nada más. Entonces he ido repitiendo lo mismo. Aquí estoy. Y aquí en este punto bajo ponemos un punto doble. Tengo acá una cadena. Punto doble para terminar. Y ahí terminamos. Porque recuerden que aquí habíamos levantado 5 cadenas que hacían de un punto doble. Entonces ahora vamos a repetir esta fila donde tenemos 9 varetas en un solo hoyito. Una cadena. Volteo mi tejido. Vamos a voltear mi tejido. Fíjense. Lazada. Y aquí en este punto bajo van 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 varetas. Ahora, aquí al medio de estos puntos, aquí en esta cadenita colocamos punto bajo. Punto bajo. Lazada. Y me voy aquí a este punto bajo nuevamente. Y hago las 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, voy a jalar más lana, 5, voy a regular lana, 5, varetas voy, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Así les va a ir quedando, ahora aquí punto bajo, en esta cadenita planto y coloco punto bajo, lazada me paso aquí en este punto bajo y nuevamente repito las 9 varetas, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas, ahí ya tenemos 1, 2, 3 grupitos y aquí punto bajo, lazada en este punto bajo nuevamente 9 varetas y así se va repitiendo hasta terminar la fila. Bien, aquí he repetido lo mismo y aquí estoy al final, aquí están mis 9 varetas, aquí están mis 9 varetas, entonces voy a poner un punto bajo encima de este punto doble, aquí punto bajo. Ahora voy a poner, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas que hace de un punto doble. Bien, entonces vamos a voltear y vamos a repetir lo que hemos repetido en esta fila, en esta segunda fila ya del motivo. vamos a repetir prácticamente lo mismo, lazada, dejo este punto, no tejo este punto, me paso al siguiente, planto y hago un punto a medio terminar, 2 puntos a medio terminar, 3 puntos a medio terminar. paso por todo este grupito, termino con un punto deslizado, hago 3 cadenas y punto bajo en el siguiente hoyito, 3 cadenas, lazada, me paso al siguiente, hago un punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, dejando este punto libre, sin tejer esta vareta, paso por todo este grupito, termino con un punto deslizado y pongo una cadena para pasar al siguiente grupito, simplemente estoy repitiendo lo mismo nada más, son dos filas que se van repitiendo, una cadena, entonces lazada, dejo esta vareta sin tejer, me paso a la siguiente, hago un punto a medio terminar, 2 y 3 puntos a medio terminar, paso por todo este grupito, termino con un punto deslizado, ahora 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente punto, y hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y nuevamente repito los 3 puntos a medio terminar, me paso al siguiente punto, hago un punto a medio terminar, 2, y 3 puntos a medio terminar, dejando esta vareta libre, paso por todo este grupito, termino con un punto deslizado, pongo una cadena, y me paso al siguiente grupito, y repito lo mismo, dejo una vareta sin tejer, me paso al siguiente, y pongo los 3 puntos a medio terminar, paso por todo este grupito, termino con un punto deslizado, pongo 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente hoyito, planto punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, trabajo los 3 puntos que me faltan, 1, 2 y 3 puntos a medio terminar, paso por todo este grupito, paso por todo este grupito, un punto deslizado para terminar el punto, 1 cadena para pasar al siguiente grupito, y luego termino lo mismo repitiendo, hasta terminar esta fila, voy terminando estos puntos que es la repetición de esta fila, entonces aquí tengo ya mi punto, tengo una cadenita ya, y hago doble lazada, y termino con mi punto doble, aquí en este punto bajo hago 1, 2 y 2, y aquí mi punto doble, porque recuerden que habíamos comenzado con las 5 cadenas, entonces ahora nos toca repetir esta fila donde tenemos las 9 varetas dentro de un hoyito, así de fácil es realizar este punto, entonces una cadenita nada más, vamos a voltear el tejido, regresamos, voy a jalar más lana para poderles explicar, entonces aquí tengo una cadena que es un punto, nos pasamos, ya saben directamente a este punto bajo, a este, y ahí colocamos 9 varetas, ahí están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, aquí tenemos las 9 varetas, ya así, 9 varetas, ahora nos toca punto bajo, aquí en esta cadenita que pusimos, planto y punto bajo, ya vieron que solamente estamos repitiendo, punto bajo, lazada, ahora nos vamos aquí a este punto bajo, y aquí es donde ponemos las 9 varetas, es muy fácil de realizar, aquí las 9 varetas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas, y nos va quedando así, y aquí punto bajo, lazada, en este punto bajo, aquí van 9 varetas, y así repetimos lo mismo por toda esta fila, voy terminando, repitiendo lo mismo, 9 varetas en un solo hoyito, termino con un punto bajo, encima de estas cadenas, punto bajo, ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, acuérdense que estas 5 cadenas, hace de un punto doble, entonces volteo mi tejido, volteo mi tejido, y hago lazada, y ya saben que esta vareta, de las 9 que tenemos, queda sin tejer, en la siguiente planto, hago un punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, en el siguiente, un punto a medio terminar, pasamos por todo este grupito, un punto deslizado, hacemos 3 cadenas, y en el siguiente punto, planto, y punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, lazada, nuevamente, mis puntos a medio terminar, 1, 2, 3, puntos a medio terminar, paso por todo este grupito, punto deslizado, 1 cadena, para ir al siguiente grupito, y siempre dejamos esta vareta sin tejer, nada más estoy repitiendo lo mismo, aquí, aquí, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, y nuevamente, puntos a medio terminar, son 3 puntos a medio terminar, paso por todo este grupito, punto deslizado, 1 cadena, para pasar al siguiente grupito, y lo mismo repetimos, ya estamos avanzando, y así, se ve este lindo punto, voy a terminar toda esta fila, y estoy terminando esta fila, que es la repetición de las filas anteriores, nada más que la repetición, entonces, aquí, tengo mi cadena, doble lazada, y termino con un punto doble, así como hemos empezado, un punto doble, nada más estoy repitiendo, entonces, ahora les voy a grabar la última fila, una cadena, volteo mi tejido, y en esta fila repetimos las 9 varetas, tengo una cadenita, lazada, me paso a este punto bajo, colocando 9 varetas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas, nada más estamos repitiendo, y aquí, punto bajo, lazada, en este hoyo, nuevamente colocamos, las 9 varetas, y así vamos a ir repitiendo, este lindo punto, súper fácil de realizar, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas, y aquí, punto bajo, lazada, en este punto bajo, nuevamente van las 9 varetas, y así, hasta terminar esta fila, tiene, ya, esta fila, que ha sido la repetición de las filas anteriores, entonces, hasta aquí nomás, yo ya les dejo, ya no voy a seguir grabando, porque hemos repetido una y otra vez lo mismo, y lo he hecho muy despacio, para que ustedes puedan entender, ahora solamente me toca darle altura a este chal rectangular, voy a repetir una y otra vez, luego, ya, cuando yo tenga la cantidad, perfecta, necesaria, yo les digo, que cantidad de filas puse en total, ya, pero vamos a seguir repitiendo una y otra vez, lo mismo, entonces regreso cuando mi tejido, esté ya casi terminado, bueno, aquí les muestro mi tejido, de este chal, queda muy hermoso este punto, he ido avanzando, tiene 1 metro 20, lo pueden hacer de 1 metro 30, de 1 metro, según como deseen ustedes, que largo deseen ustedes, ya, pero a partir de 1 metro 20, 1 metro 30, está perfecto, este chal, habíamos comenzado así, con varetas, y vamos a terminar con varetas, fíjense que bonito queda el punto, entonces aquí, me quedé en los grupitos, y ahora lo que voy a hacer es colocar 1 2 3 cadenas vamos a voltear y fíjense que de al medio de este grupito a este medio tiene que ir 11 varetas para que tengan la misma cantidad de varetas que hemos puesto al principio entonces les repito tienen que tener desde el medio de este grupo al medio de este grupo 11 varetas entonces vamos a poner vareta vamos a tratar de rellenar con varetas aquí una vareta aquí una vareta y varetas en el grupito así de esta manera es que vamos a ir avanzando en nuestro tejido aquí una sola vareta me paso a este hoyo una vareta y luego continuo varetas terminé toda esta fila con puras varetas igual que al inicio ahí pueden apreciar el punto igual que al inicio ahora nos toca colocarle los flecos y los flecos los vamos a poner de 35 centímetros y si desea más largo 40 centímetros entonces lo vamos a hacer igual que si colocáramos los flecos a nuestra chalina con la gran diferencia que fíjense tiene un ancho ahora voy a medirles el ancho para que ustedes vean que ancho tiene tiene 51 centímetros de ancho 51 centímetros 51, 52 centímetros de ancho tenemos ese ancho tenemos y de largo 120 centímetros entonces vamos a colocarle los flecos lo mismo que hago de este lado de arriba lo vamos a hacer en la parte de abajo de igual manera así vamos a poner los flecos así de esta manera pueden colocarle dejando un hoyito dejando un hoyito pueden hacerlo voy a hacer un gorrito para que haga juego le voy a hacer un gorrito para hacerle el juego a este chal dejando uno estamos colocando dejando un hoyito así de esta manera les va a ir quedando entonces yo voy a continuar tanto de este lado como en la parte baja de igual manera les muestro ya mi chal terminado con los flecos con los flecos tanto de este lado como de este lado así es como me quedó el punto está muy hermoso espero que les haya gustado está muy fácil recuerden que este chal viene con esta hermosa boina que tiene los mismos puntos para que puedan armar el juego completo no olviden de buscar los otros videos que tengo en el canal espero que les haya gustado les haya sido de utilidad más que todo este video tutorial tanto de este hermoso chal como de la boina tienen ahí el juego completo suscríbanse a las personas que aún no lo han hecho los invito a suscribirse a este canal a mi segundo canal no se olviden de compartir los videos en sus redes sociales dejar sus comentarios a unirse a nuestro grupo de tejido para que puedan ustedes compartir la foto de sus labores con las demás compañeras bien mis hermosas conmigo será hasta un próximo video